Pará, qué onda, boludo, que yo no tenía ni pensado grabar, digo, qué onda, recién llego en la compu y digo, bueno, me voy a poner un rato a boludear, viste, qué sé yo, en redes sociales, en cualquier lado, viste, y voy a abrir algo, entro a YouTube, lo primero que me sale, pará, lo primero que me sale, paren, antes de que vayamos a la reacción, paren, me salió, me salió un chabón, les juro, boludo, que era un chabón, como que se movía la mandíbula, y se llamaba, cómo hacer miúm, 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 no sé, algo así, paren, a ver si puedo ir a la pestaña trasera de esto, no, claro, te lo cambia, no, la puta madre, ay, no sé cómo explicar el video, gente, no entiendo nada, 6 de julio, esto veo que lo subieron hace 41 minutos, porque hace 41 minutos creo que lo subieron, y acá veo que dice, la cura perfecta, chino, la cruz santa, video oficial, vamos a escucharlo, porque, nah, ustedes saben que con cruz santa está todo piola y me encanta, así que vamos a escucharlo, chau, 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 que, que, yo casi veo a ese chino que se movía la cabeza, él me protege donde vaya, me da la fuerza en la batalla, demostró que él tiene poder, que te pide que tenga fe, para creer, para vencer, lo que piensa que es imposible, solo pídele en el nombre de Jesús, y se hace posible. En el nombre de Jesús, alumbra el mundo junto con tu luz, en el nombre de Jesús, sana al enfermo con tu espíritu, en el nombre de Jesús, que nadie se sana y cuida como tú, que es real y es Jesús, que resucitó, enciendo a la muerte de la cruz, protege a la persona, aunque otro te abandone y no razona. Qué flá, loco, porque yo le voy a explicar algo, bien, ¿cómo explicárselo? Yo sé que es algo muy complicado hablar de creencias religiosas con la gente, y es más, yo creo en Dios, es más, ahora les voy a mostrar algo que les va a flashear la cabeza a una banda, yo tengo tatuado en la pierna, nada más que ahora no lo puedo mostrar, pero estoy buscando el momento, porque acá está, yo tengo tatuado God's Plants en la pierna. No faltes cómics. Es decir, es que mi pensamiento y mi postura ante lo que es las creencias religiosas es que creo que la palabra está tergiversada bastante, pero yo creo en Dios como energía. Lo quiero decir porque capaz que estamos escuchando esta canción y está bueno también dar mi punto de vista sobre mis cosas, ¿entendés? No es solo tipo, voy a escuchar a ver si el tema está bueno, también me gusta opinar desde ese lado, por eso, porque algunas personas capaz que escuchan este tema y van a decir, oh no, capaz que un chabón re ateo viene, escucha esto y dice, no, no me se va, ¿entendés? Y yo lo que te quiero decir es que, por ejemplo, yo creo en Dios de una manera, como energía, como, ¿qué es el camino del bien? No sé cómo explicarlo. Solo está en mi realidad, que es muy complicada de transmitir a veces, voy a ver. Uy, borré el sonido. ¡Suscríbete! En el nombre de Jesús, se salve de la perdición. En el nombre de Jesús, alumbra el mundo junto con tu luz. En el nombre de Jesús, sana al enfermo con tu espíritu. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, que naje sana y cuida como tú. Que es real y es Jesús, que resucitó, venciendo a la muerte en la cruz. Por su misericordia, él nos salva, es el salvavidas, que sin él no tiene sentido. Nuestra vida y nuestra alma, él manda su luz, que te alumbra. En este año de penumbra, abraza y eclipse, de luna y sol para que el ojo abra. 10 de enero, 5 de junio, 5 de julio, 30 de noviembre. Eclipse lunar penumbral, 21 de junio, eclipse solar anular y 14 de diciembre, solar total y una... ¿Pero qué estás contando acá? Estaba diciendo como fechas, ¿vieron? 5 de julio... Uy, no entiendo nada. Me parece que tomé una pepa. 10 de noviembre, eclipse lunar penumbral, 21 de junio, eclipse solar anular y... Eclipse solar anular, ¿qué es eso? Existe un eclipse solar anular, eclipse solar anular, ¿qué es esto? Recorrido el camino del eclipse 21 de julio, eclipse anular, el 21 de junio se produjo un eclipse solar anular, solo visible en Asia, África y el sureste de Europa. Un eclipse solar ocurre cuando la luna pasa entre la Tierra y el sol, oscureciendo así el total. Eclipse solar anular, eclipse solar anular, ah, pero 3 horas va a durar. ¿No hay una foto? 21 de junio, hace re poco fue. 20 de junio, hace nada fue. ¿Y eso lo estás diciendo él acá o no? ¿Qué pasa con el 5 de julio? A veces en mi cumpleaños, uy, como que estoy en un mambo raro. Abra, 10 de enero, 5 de junio, 5 de julio, 30 de noviembre, eclipse lunar penumbral, 21 de junio, eclipse solar anular. Y 14 de diciembre, solar total y una nueva orden mundial, que un chic te quieren implantar. 7 copas, 7 trompetas, será señal del juicio en esta recta final. Una llamada de Jesús, dice que vuelve entre las nubes, dice que no pierdas la fe, y de la muerte te protege. En el nombre de Jesús, alumbra el mundo junto con tu... Ay, boludo, como que me dio miedo, chabón, no sé cómo explicarlo. En el nombre de Jesús, sana al enfermo con tu espíritu. En el nombre de Jesús, ¿tiene un barbijo de Krilin? Sí, ¿es Krilin o no? Sí o no, sí. Sana al enfermo con tu espíritu. En el nombre de Jesús, que nadie es sana y cuida como tú. Que es real y es Jesús, que resucitó, enciendo a la muerte en la cruz. VH, on the beat, dímelo, chelo. Chinopla, King Ball. La nueva era, parlamento récord. Cruz Santa, grito viene. Uy, espero que no sea de malentienda. Es que respeto mucho las cosas espirituales. Y quiero que comprendan que me choca mucho por ahí el mambo de todo lo que es. Dios, yo soy muy creyente, mal, tipo banda. Tuve experiencias... Va a parecer que estoy repirado, pero bueno, tuve experiencias tipo espirituales. Corta, sigue corta, te la hago. Y por eso creo tanto. Y por eso cuando no escucho tanto este tipo de canciones como que rápido hablen sobre Cristo y cosas así. Porque, no sé, es como que me gusta mucho creer a mi manera, ¿entendés? En esto de Dios y todo eso. Y nada, pero me quedé como un poco bastante shockeado con el tema cuando empezó a tirar la fecha y todo eso, ¿viste? Lo que tiró acá. Es como que el chabón empezó a tirar cosas y dijo que en una fecha va a pasar algo. Imagínate, imagínate si es posta, tipo. Es el... Porque... Salva vida que sin él no te abrace y eclipse de luna y sol para que el ojo abra. 10 de enero, 5 de junio, 5 de julio, 30 de noviembre. ¿Qué pasa con el 5 de julio? Que fue ayer, boludo, y fue mi cumpleaños. Para que el ojo abra. 10 de enero, 5 de junio, 5 de julio, 30 de noviembre. Eclipse lunar penumbral. 21 de junio, eclipse solar anular. Y 14 de diciembre, solar total y... 14 de diciembre, dijo. ¿Y por qué? ¿Qué pasa el 14 de diciembre? Y una nueva anular. Y 14 de diciembre, solar total y una nueva orden mundial. Que un chick te quiere implantar. 7 copas, 7 trompetas. Será señal del juicio en esta recta. Lo de las 7 trompetas, ¿qué pasa el 14 de diciembre? 14 de diciembre, uy. El 14 de diciembre del 2020 se producirá un eclipse solar en Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay y los océanos adyacentes. Un eclipse solar ocurre cuando la luna pasa entre la tierra y el sol, siendo totalmente... Imagen del sol. ¿Cómo saben que va a pasar esto? Falta un montón para el 14 de diciembre. No, boludo, tiene una pinta de ilumin... No, no quiero. No quiero, no quiero indagar más en esto, boludo. Siento que voy a terminar en la deep web viendo videos returbios, tipo así de... De gente que te dice cuándo se viene el fin del mundo y todo eso. Ay, Dios. Nada. Ahí dejé mi like. Voy a dejar mi comentario para los que... Nada, después ahí comentan todos, ahí el vino feo en el comentario. Eh, le voy a comentar... Temal... Temón... Me dio un poco como de miedo cuando empezó a tirar todas las fechas. No voy... No voy a mentir. Respetos... Desde... Argentina. Voy a poner hashtag... Ganchadarmy. Ay, espero que esté buena la reacción porque... Espero que hayan entendido mi punto de vista. Los quiero una banda, guachos. Eh, nada. Voy a decir estas palabras porque... Lo estoy subiendo ahora el video, tipo literal ahora lo voy a subir. Tipo, no importa el horario, ya fue, lo voy a subir ahora. Y quería decirles que muchas gracias a todos por... Por estar en el directo de mi cumpleaños ayer. Que... Voy a intentar subir un pedazo... Un pedacito de... De cuando hicimos el zoom y todo eso. Fue un plano re piola. Tipo, miren como estoy, estoy re cansado, mal. Eh, pero me senté en la compu. Pum, entro a YouTube. Y apareció la... Apareció un nuevo tema en el canal de Cruz Santa. Que nunca había escuchado a este pibe yo a... ¿Cómo se llama? A Chinopla. Así que... Díganme qué tema de Chinopla puedo escuchar que ustedes digan este y la rompe. Y nada, les mando un beso. Suscríbanse. Y denle me gusta. Y compartanlo. Y los quiero, guachos. Muchas gracias por estar ahí siempre, loco. Somos una banda. Ya casi llegamos a los 34. ¡Ea! 3, 2, 1. Apago todo.